...quiero también al mismo tiempo a nuestro presidente... Convoco, por lo tanto, una vez más a los señores cancilleres y delegados para que continúen apoyando los esfuerzos para que se pueda encontrar una solución a la cuestión Malvinas. Objetivo que sabemos tiene un carácter hemisférico y al mismo tiempo para que se exhorte al Reino Unido a ajustar su comportamiento a las declaraciones de esta Asamblea. Destacan en tal sentido la permanente actitud constructiva y disposición del gobierno argentino para alcanzar por la vía de las negociaciones una solución definitiva a esta anacrónica situación colonial. Guatemala, como amante de la paz, apoya todos los esfuerzos encaminados a la solución pacífica de esta controversia. Este apoyo para la adopción de la declaración sobre las Islas Malvinas renueva el llamado hemisférico a la reanudación de las renegociaciones para encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía sobre Malvinas, Georgia del Sur, San Luis del Sur y los espacios circundantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!